Internet trajo consigo una gran cantidad de leyendas urbanas e historias de terror que se hicieron muy populares con el alcance que tiene la web. Los backrooms son parte de estos cuentos virales, debido al enorme misterio que los envuelve. Estos lugares son muy conocidos y muchas personas han afirmado haber entrado a estos espacios. La leyenda surgió en 4chan en 2019, donde un usuario subió fotografías de lugares semivacíos e inquietantes. Y alguien agregó la siguiente advertencia. Si no tienes cuidado y te sales de la realidad en las áreas equivocadas, terminarás en los backrooms, donde no hay nada más que olor a alfombra húmeda, la locura del amarillo monocromático, el interminable zumbido de las luces fluorescentes y aproximadamente 600 millones de millas cuadradas segmentadas de manera aleatoria, en las que puedes quedar atrapado. Dios te libre si escuchas algo deambulando por ahí, porque puedes estar seguro de que ya te escuchó. ¿Pero es posible entrar a los backrooms? Aunque se trata de espacios que tienen su origen en la ficción, muchas personas afirman haber entrado a los backrooms. Según estos internautas, es posible ingresar saliendo de la realidad, lo cual, según ellos, se hace de las siguientes maneras. Adentrándote en paredes que son más oscuras de lo normal y que no parecen tener sombras, ingresando por puertas que no existían previamente y que parecen estar fuera de su lugar, permaneciendo en áreas que dan una mala sensación, donde uno se siente incómodo, teniendo accidentes que pueden dejarte inconsciente. Sin embargo, hay lugares en la vida real que muchas personas han comentado sentir un tipo de sensación extraña al estar en ellos. En este video te presento algunos de los lugares con la vibra de backrooms en la vida real. Comenzamos con CDMX. Y qué mejor que comenzar con el metro, donde muchas personas comentan que guardan muchos secretos y leyendas creepy. Una de las estaciones con más vibra de backroom es la estación Camarones. El diseño de esta estación es la más profunda del sistema, pues cuenta con 40 metros bajo la superficie, lo cual te hace sentir que puedas caer en un laberinto sin fin. La gente se empieza a �нопarado con 10 minutos. Esa se está estableceriendo la superficie, la espacienda inferior, ya que la gente queda mantieno claro. Por favor, A ver, hay un edificio. Otra de ellas es refinería, localizada en Azcapotzalco, usuarios han comentado incluso haber soñado con esta estación, donde suben escaleras una y otra vez sin poder salir de ahí, además de tomar caminos de túneles que parecen laberintos, sin duda, la vibra de este lugar es tan fuerte que ha provocado pesadillas. Plaza La Silla en Monterrey, Nuevo León. Ubicado al sur de la ciudad, este centro comercial parece haberse detenido en el tiempo en los años noventas. Un conjunto de locales vacíos, pasillos y escaleras inhóspitas hacen lucir este lugar un tanto fantasmal. Incluso, dentro se encuentra un cine abandonado. Al entrar a este sitio, te dará la sensación de estar completamente solo, si no es que en realidad lo estás. Plaza Southland. En la misma ciudad, pero ubicado en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Esta plaza comercial, a diferencia de Plaza La Silla, es mucho más actual. Pero lo extraño, es que a esta plaza la visita muy poca gente. Muchos comentan que se debe a que está justo al lado de otro centro comercial mucho más grande. Este lugar, con similitud a un piso de algún backroom, tiene vibras un tanto tenebrosas debido a la soledad. Les voy a mostrar una de las plazas más solitarias en Nuevo León. Oye, es que yo no entiendo cómo sobrevive esta m***. O sea, miren. ¿Hay alguien con vida aquí? Incluso, el año pasado salió a la luz un clip del personal de seguridad, donde uno de los guardias, al dar un rondín de rutina por la noche, sintió que alguien lo seguía. Al revisar las cámaras de seguridad, notaron algo extremadamente aterrador. Pues la silueta de lo que parece ser una niña, seguía cada uno de sus pasos. En dichos establecimientos en la actualidad suelen encontrarse este tipo de parques, los cuales se asemejan al nivel 235 de los backrooms, el cual habla de un parque de trampolines infinitos. Que contiene una gran cantidad de los mismos con paredes de colores y olor a moho. Imagina que entras a uno de estos lugares para pasar una tarde de diversión, y al comenzar a saltar, caigas repentinamente a este nivel de los backrooms, y que por más que tratas de encontrar la salida, comienzas a sentir la desesperación y ansiedad de no lograrlo. El solo hecho de pensarlo, te eriza la piel. El estacionamiento subterráneo de esta plaza tiene vibras de backroom. Los estacionamientos subterráneos son visualmente muy repetitivos. En este lugar en particular, las personas han comentado que al retirarse del sitio por la noche y caminar en el estacionamiento hacia su vehículo, comienzan a sentir como si fueran observados. Incluso, pareciera como si su vehículo fuera imposible de encontrar por unos momentos, creando la sensación de estar en otro lugar desconocido. Cinépolis Y cualquier cine en general llega a tener ciertas vibras extrañas sobre todo de noche. Seguramente te ha pasado que al salir de ver una película en la última función en alguna de las salas, dejas que salgan todas las personas primero, y tú sales al final, y comienzas a sentir que tienes que apresurar el paso, ya que te sientes perseguido. Además, que los pasillos parecieran un laberinto infinito. Imagina que tomas el camino equivocado, y en ese momento, comiences algún nivel de los backrooms. Choc and Cheese Choc and Cheese se asemeja mucho al nivel 40 de los backrooms, que de acuerdo al fandom, es llamado Rolling Rock in Pizza. Este nivel tiene aspecto a un arcade de mediados o finales de los años 80, con alfombra en colores neón, con diseños de planetas, estrellas y patrones repetitivos. Personal que ha trabajado en estos lugares, ha comentado que cuando llega el momento de cerrar y el lugar queda vacío, se siente una extraña sensación. Tal vez, debido a la energía que dejan los visitantes, que en su mayoría son infantes. Si te gustó este video, déjame tu valioso like. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Comenta cuáles otros sitios tienen esta vibra en la cajita de comentarios, y nos vemos en la siguiente ocasión.